Muy buenas a todos, aquí Greg les habla, bienvenidos a Carpocalypse, donde vamos a continuar nuestra historia para ver si podemos dejar de loopear, salir de este loop infinito y poder que realmente llegar a ese final de la serie anterior, en la cual destruyamos a los Power Pets para que no dominen el mundo, pero ahora lo está tratando de evitar el ratón Tock que maneja el tiempo, y ahora hemos juntado a nuestro equipo para ver si lo podemos vencer. En equipo era lo que necesitábamos para vencerlo, así que Jess dice, vale necesito chicos que vayan y consigan un montón de cosas, todos a la vez, para que no los vayan sacando Tock al mismo tiempo. Sam, necesito que consigas ese libro de física de la biblioteca. ¿Cuál libro? Uno de los que tú leerías si estuvieras investigando viajes en el tiempo. Cedric ve y consigue la garra de poder de CJ, pero como él no me la va a prestar. Sí, él lo hará, solo tienes que vencerlo en una partida. Estoy en eso. Yolanda, tú consigue una carta agujero de gusano de Spud. ¿Robo una carta agujero de gusano de Spud? Entendido. No, dile simplemente que quieres pedir la prestada y que se la vas a regresar. Vale, lo voy a hacer. Dile que quiero pedir la prestada y que se la voy a devolver. Sí, eso es una mejor idea. Y Ashley, tú consigue el libro que tiene los planos de diseño de Megan. Oh, en serio, ¿tengo que hablar con Megan? Voy a tener que revivir un día en la escuela por la eternidad si no lo haces. Pero tengo que hablar con Megan. Estoy yendo, estoy yendo. Dile que si ella te lo entrega, tú le vas a decir quién quebró el florero. Hice algo de investigación y encontré que fue agarra el libro y corre, ¿entendido? Y cuando tengas todo, encuéntrame a mí y Mitzi en el estacionamiento de los profesores. Perfecto, esto ya va como todo eso que fuimos haciendo para aprender esa información y que ahora lo distribuimos y lo tengan que hacer todos al mismo tiempo y no pueda venir el ratón a destruirnos, ¿no? Y se parece que el tiempo de Tok se ha acabado porque ahora vamos a tener todo a la vez. Tok no nos va a poder frenar y vamos a poder generar esa máquina del tiempo para romper ese loop temporal. Bueno, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Me olvidé que tengo que hacer yo. ¿Misión? No sé, ahora lo veremos cuando entremos al colegio. Entremos. Déjame pasar. Ah, ¿me dejó pasar directamente? Bueno, buenísimo. O sea, el más difícil era ese. ¿Por qué soy la mejor en Power Pet si también soy una viajera del tiempo? Voy a aplastarte, espera, cabeza hueca, aquí fue lo que dijiste. Solo déjame pasar antes de que, a ver, déjame pasar otra vez. Estoy tan enfermo de ti, lo que haces es siempre decirme qué hacer. Desde el primer día en que ya esté aquí no ha sido más que una bebecita amandona. Ok, tú ha sido un gilipollas desde el día que te conocí. Yo soy el jefe ahora, déjame pasar. Yo soy la jefe ahora, déjame pasar. No, yo no lo creo. Te digo una cosa porque siento pena por ti. Si me vences, te voy a dejar pasar para el estacionamiento. Bueno, ok. Acá sí vamos a la batalla. Vamos a ver, este tiene paladines. Su fuerza de Wolfgang es los paladines. Yo no celebraría aún si fueses tú, sí, pero el otro me partió al medio. Fue muy vergonzoso lo del otro. Ok, saco uno de estos. Esto va a estar bien porque es un paladín encima con letalidad. Así que cualquier cosa que saque lo vamos a partir la cara. Acá tiene una mutación porque esas mutaciones no son tan complicadas como los otros verdes. Acá tengo Slime Ranger. Podría sacar a este también. Que sé que no me lo puede robar. Este tiene letalidad pero moriría contra este. Así que lo que podemos hacer es pegarle a este, por ejemplo. Y pegarle a este después. Más mutaciones. Vamos a sacarle un paladín con emboscada. No, porque este me come todo el alimento. Pero igual es una buena oportunidad para convertirlo en Mega. Otra vez tendrá que haber pegado con este primero, pero bueno, no importa. Chau. Tiene 4 de daño. Cuando se convierte en Mega me hace 4 de daño. Contra 6 más. Son 16. Todavía no me convirtió en Mega. Saco un escondido. Sigo teniendo 8 con este. Este es un 11. Con esto tengo un 9. Lo puedo dejar bastante golpeado. Tengo 2. Le puedo meter un paladín. O sea que si o si me lo va a tener que matar a este. Este con 9. Le voy a pegar acá. Lo dejo en 5. Y ya ahora que se va voy a tener buenas cartas. Y creo que no me puede matar con esto. O si. Decime que me saca. No, me saca un bicho que no es paladín. Me da miedo este. Ah, no lo puedo creer. Es increíble. Es una derrota tras otra. No, no deseo omitirlo. Te voy a ganar esta vez. Por lo menos 3 veces te voy a jugar. Juguemos de vuelta. Dale. Perro que ladra no muerte. Si, tenés razón. Pero. Déjame ganarte. Empezar batalla. Ah, te tengo que ganar. No hay forma de que no te gane. Despliega un ciervo con letalidad. Y carga. Al empezar un turno. Si tu enemigo tiene menos enemigo. Menos. No sé si voy a tener menos con este. No sé si es la mejor carta para tener. Que difícil que se puso esto. Veníamos jugándolo pero perfecto. Y ahora de repente se complicó bastante. Si despliego una mutación. Sí, pero en este caso no sé si va a desplegar una mutación. Esa es la realidad. Saquemos un escondido de 3. Hagamos uno de daño acá. Y este lo vamos a guardar para que le sigan pegando mientras sigo metiendo cartas. Un turno más. Este sigue sacando mutaciones. Es tremendo. A todo esto le voy a poner un paladín. Pero puedo meterle a este que tiene emboscada antes. Y a este ya le voy a hacer 4 de daño. Y yo le voy a volver a pegar. Y este ahora va a tener que volver a pegar ahí. El manchitas. Este es paladín. Y además tiene emboscada. Así que no le va a devolver daño el campeón enemigo. Sigue teniendo 2-4. Le voy a pegar yo a este. Lo dejamos ya en 17. Este va a tener letalidad. Son 2. Y otro paladín más le saco. Trememos el turno. Este va a tener que pegar sí o sí a los paladines. Uy, 8 de daño. Por una mutación de acá, ¿no? Bueno, ¿cómo llega a 8 de daño? Aunque reciba daño, tiene más 3 de ataque. Este tiene 6. Este tiene 6. Y este tiene 3. Pero este tiene 8 de daño. Pero este tiene 8 de daño. Este no me molesta que me pegue 3. ¿Qué hace igual? Cuando tu ciervo ataca... Cuando este ciervo ataca, despliega un ciervo 3-3. No lo tengo que matar ya. No lo tengo que matar ya. Vamos a pegar acá. Y este va a tener que pegarme a mí. Joder, ¿cómo no pegué de vuelta primero con este? Bueno, voy a sacar un mutar con este, chau. La otra vez me tomó el control el otro. Ahora sale el otro bicho de acá. Este me pega 4. Saca un cancila. Dale, saca más cosas. Está super mega broken. Ok. Tengo uno con letalidad y carga. O sea, a ver qué es lo que más me conviene matar esto. Sin lugar a duda. Chau. Tengo letalidad. Así que vos te vas de una. Tu casa. Este saca 5. Este me va a hacer 8 de daño. Saca 7. Creo que no tiene paladines. Es el momento de matarlo. Ahí está. Y al fin ganamos. Al fin. Hiciste trampa. Sí, sí, sí. La trampa que hice es pasar a tu otro fulano. Lo omití. Y al otro no sé por qué me dejó pasar. Muévete o pierde. Bruce. Sí. Disculpa, princesa. Torkov. Lo mismo que le habíamos dicho otra vez. Jacob Pilgrim que sigue perdido en el cartel. Es que le salvamos en un juego anterior. Pero que como ahora nos clavaron en el viernes en que lo salvamos. Bueno, se supone que ahora vamos con Mitzi. Hablamos con ella. Que es la que sabe armarlo. Dice esta acción. Finalizará todo. No me interesan las misiones secundarias que son repetitivas. Este juego no apuntó claramente a las misiones secundarias. Y decimos. Mitzi, necesito que construyas una máquina del tiempo. Y Mitzi nos dice. Estoy un poco ocupada. No tengo tiempo para... Ya hablamos de esto en el pasado. Tú dijiste que podrías construir una máquina del tiempo si tuvieses las cosas correctas. Un libro sobre física temporal, unos planos de diseño, un ordenador y algunas otras que se metan con el tiempo. Cosas que se metan con el tiempo. Voy a quedarme atrapada en este viernes para siempre a no ser que tú me ayudes a escapar. Así que por favorcito, con azúcar encima y helado en el medio, por el amor del pringue, construye las malditas máquinas. La maldita máquina. Vale, seguro. Lo voy a intentar. ¿En serio? Sí. Mis amigos van a estar aquí en cualquier segundo con las cosas. Unos minutos más tardes. Ojo que se va acercando. Empezamos a leer el final. Tenemos nuestro equipo. Dice. Tatán, tatán. Hicieron la máquina del tiempo con la garra. Con la garra de poder, la tarjeta de gusano y demás. ¿Una verdadera máquina del tiempo? ¿Funcionará? No lo sé. Supongo que solo. Vas a verse intentándolo. Oh, casi se me olvidó darte la carta de agujero de gusano. Toma. Carta legendaria. La tenemos ahí que creo que es la que va a activar con la garra. O sea, con esa carta vamos a activar la garra claramente. Vale, aquí no pasa nada. Ahí viene Tok. Tan, tan, pero tan cerca. No, 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 no. Por el amor del pringue, no. Sí. ¿Qué te parece si traigo a uno de mis amigos para agitar un poco las cosas? Hazlo ahora, Jess. Aquí va. Nada. Uy, ahora sí. ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Mi módulo de loop temporal. No. Funcionó. No eres el único maestro del tiempo. Ahora voy a patear tu trasero. Estoy tan enfermo de los humanos. Todos ustedes piensan que pueden hacer todo lo que quieran. Es repugnante. Ya es tiempo que les muestre que es lo que siempre les pasa a los humanos al final. Dale aliento de queso. Empezar batalla. Oye, Jess. Soy tan poderoso ahora que puedes cambiar mis mejorías antes de una partida. Resignar mejorías. Encendentes. Tus ciervos tienen más uno de ataque durante tu turno. Despliega un ciervo 5-2 con carga y enjambre. Inicia con un ciervo con paladín y letalidad. Despliega un ciervo 2-5 cuando se hace megas esto, ¿no? Escoge una nueva habilidad que se activará cuando se vuelva mega. Despliega un ciervo con 2-5 mutar y escondido. Con paladín y emboscada. Esto me gusta más. Paladín y letalidad. Al final de tu turno tus ciervos salen 2 durante tu turno. Tus ciervos tienen más uno de ataque. Sí. Tus ciervos tienen más uno de ataque durante tu turno. Al final de tu turno tus ciervos sanan 2. Tu campeón tiene más uno de ataque durante tu turno. No me gusta esto. Creo que lo de sanar voy a ponerle. A todos al final le puse rayos. Todo de rayos ahora. El poder. Ok. Empezar batalla. Y vamos contra Tok finalmente. Contra el ratón Tok. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué estoy oliendo? Estoy oliendo. El final. Estoy oliendo que esa próxima tiene 50 de vida. No vamos a terminar nada acá. Vamos a necesitar algo más seguro. Voy a vencerte. Te regresa a mi tiempo real y derrotar a tu líder. Y ella lo va a hacer con toda mi ayuda. Porque cuando volvemos a nuestro tiempo real. Esa línea temporal. Nosotros le ganamos a su líder. Que es el Wuffy en este. Esto no va a pasar en mi tiempo. Ok. Empezamos. Tenemos dos. Sacamos a este. Como es un paladín. Me conviene sacar a este. Le pegamos a este. Tiene 49. 49 de vida el Tok ese. El deformador temporal. Cosas que puede hacer Tok. Tiene enjambre. De movida. Y cuando se convierte en megatok. Tus ciervos tienen carga. Todos tienen carga. O sea, enjambre y con carga me van a partir al medio. Y encima 50 de vida para llegar a bancar eso. Y saca dos cartas en la transformación. O sea, saca un montón de enjambres. Y me pegan todos. O sea, necesito la mayor cantidad de paladines posibles. Y hacerle mucho daño. Y este no sé si me conviene ponerlo ahora. Aunque le voy a pegar 8. Y no sé si tengo 9 de daño. Me voy curando. Bueno, dale. Le voy a jugar. Me va a comer todo el alimento. Todas las partidas. Pero bueno. Vamos a pegarle mientras tanto. Se convierte en megatok. A los 25 se lo pongo. Así que todavía le tengo que seguir pegando. No sé si me conviene pegar con el mío. Pero bueno. Y no. A este no le voy a hacer que le pegue. Así se va curando. Le pega de a uno y se cura. O sea que tengo un paladine eterno. Y no está sacando ninguna carta de momento. Porque tiene clavado el alimento en 2. No le sube el alimento. No le sube el alimento, ¿no? Es como que vos tenés que jugar todas las cartas que puedas. Hasta convertirlo en mega. Tengo uno solo de alimento. Ok. Así que le voy a pegar con el patito cortés. Y le voy a pegar con este. Y después me va a curar. Y a este no lo quiero dejar en uno. Porque si no después me lo matan. Y no sé si le tendré que pegar con el mío. Ya nos estamos acercando, ¿eh? Ahí está. Recién puso la primera mutación que le salió. Y ahora empieza a sacar ciervos al opagote. Eso va a ser un problema enorme. Ya me sacó el paladín. Necesitaría otro paladín. Y no tengo. Tengo que sacarle sus cartas de enjambre. Así que esto me conviene hacerlo así. Me conviene hacer asá. Y pegarle con este sin lugar a duda. Esto que era. Ay. Me atacó un mosquito. Este que tiene. Duplica el ataque de este ciervo. Cuando sacamos uno de 5 o más. Que va a ser cuando muera el patito. Que es el que nos está comiendo la. El alimento. Ahora. Pero nos está haciendo 8 daños desde muy temprano. Terminamos el turno. Turno de toque. Seguimos curando. Este se volvió a curar. Eso es bueno, ¿eh? La de curación que elegimos es muy. Está muy rota. Podemos sacar a este con letalidad. Este tiene revancha. Los ciervos de revancha activan su efecto cuando son destruidos. La revancha se gana más uno de alimento máximo. Estaremos dando alimento máximo al matarle a mordiscos. Ok. Lo destruyo. Estoy a punto caramelo de mega. A este le vamos a dar uno más de alimento máximo. Pero bueno. Y no le voy a pegar porque lo voy a transformar en mega. Y si lo transformamos en mega. Empieza a sacar ciervos con carga. Prefiero que juegue una ronda más sin ser mega. Excepto cuando nos pegue. Que se va a convertir en mega cuando nos pegue. Pero está bien. Nos dio una ronda más. Lo jugamos inteligentemente. Esto desplegamos uno de 5. ¿Por qué podría desplegar este? Ah, no lo puedo desplegar, claro. Este tiene 7. Lo haría más adelante. Este desplegar intercambia el ataque de este ciervo con el ataque del rival. No me conviene. Pero lo voy a convertir en mega. O sea. Primero lo primero. Lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. Primero voy a matar a este. En revancha debería sacar algo ahora. Bueno. Pegamos esto. Se convierte en mega. Va a desplegar un ciervo y lo voy a matar con este. Despliegue lo que despliegue. No desplega nada. No. Saca dos cartas pero tus ciervos tienen carga. Ok. Bien. Y ahora que tengo para... Puedo jugarle uno de 4 por ejemplo. Le juego uno más. No tengo para intercambiar. Perfecto. Este hace 2. Por ahí me quedo ahí en el molde. Ahora mete un ratuzo que es como mi coso. Mató al patito cortés. Eso me va a dar alimento máximo. Este tiene revancha también. Ahora cuando muere me hace daño a mí. Estuvo bastante bien esto. Ahora saca un ladrón suelo. El ladrón suelo le roba la vida al otro. A mí me hace 2 de daño. Pero creo que le saqué suficiente ventaja como ahora sacar este y matarlo. Este debería ser 10. Y ya es suficiente porque tiene carga más 10. Esta carta de la pata de conejo es fundamental para el triunfo. Y le hemos ganado toque. Ojo. ¿Qué fue lo que pasó? Fuiste vencido por Bloop y Jess. Te pateamos tu peludo culo en tu propio juego, amigo. Simplemente te compré un pasaje de regreso al mundo de Power Pets. Vas a tener que atraparme primero. Puedo que haya quebrado mi módulo de loot, pero aún puedo viajar. Te voy a encontrar donde sea que vayas. Creo que te refieres a cuando sea que yo me vaya. Eso es lo menos mega broma de viaje del tiempo que haya escuchado. Se tomó el palo. Ahora no nos metió en el loop temporal a nosotros. Y dejó algo. Oh, tenemos que detenerlo. Quedó algo ahí. Mira, él dejó atrás de sí una especie de ruptura en el espacio-tiempo. Debe ser porque quebraste su módulo. Jess intenta usarlo y el control remoto contra él. Ok. Bien, chicos. Los veo tarde o temprano. Vale. Esa fue la broma menos mega de todos los tiempos. Ahí está avanzando. ¿A dónde traenos en... ¿Cómo se llama? ¿En dónde estar? ¿Dónde estar together terminamos? ¿Qué es eso? ¿Me seguiste a través del agujero de gusano? ¿Qué? ¿A dónde estamos? ¿A dónde fue todo el mundo? Estamos en el pasado. 100 años antes de que los humanos arruinaran tu mundo. Genial. He querido decir... Espera. ¿Eso significa que mi máquina del tiempo funcionó? Me pregunto si esto significa que puedo ir al futuro y robar la tarea de mi futuro yo. Pero eso significa que mi yo pasado robaría mi tarea antes de que yo pudiera entregarla. Ouch. Mi cerebro me duele. Eso es todo. Estoy harto de tantas charlas sin sentido. Ya es tiempo que te aplaste yo mismo de una vez por todas. Supongo que tu trasero no se pateará solo. Ok. Una vez más. Podemos cambiar las cosas. Creo que lo vamos a dejar. ¿Será el mismo TOC o es otro tipo de TOC? ¿Cuánto? ¿A contra cuánto es TOC? ¿Tendremos cuáles son 50? Ouch. Esto es inútil. Tú nunca vas a detenerme. Creo que estás preocupada de que te vamos a vencer. De nuevo. ¿Cuántas veces le tengo que ganar al bicho este? Ok. Sacamos uno con esto. Al empezar tu turno si tienes menos servos que tu enemigo eso no va a pasar. Sería una mutación que no se tiene. Este tiene revancha embuscada de hecho. O sea que puede pegarle a este libremente. Mientras nosotros le pegamos y no se va a hacer daño. Y además nos curamos siempre en uno. O sea que este me pegue y me cura en uno. Saco uno un bicho con letalidad. Por si saca algo roto para más adelante. Este no se va a hacer daño. Igual después se curaría. Este no lo quiere hacer pegar. Para que se termine de curar. Vamos a pegarle con este. A este le pegamos con esto. Este tiene embuscada también. Esas son todas las cosas que queremos. Cosas con embuscada. Me gustaría que me salga alguna mutación de las rotas. Me sigue pegando. El problema es que saca mutaciones. Ahí salió el patito cortés también. No sé si jugarlo o no la verdad. Si lo vamos a jugar y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Este tiene embuscada. Así que le podemos pegar gratis. Este le podemos pegar gratis. Este que hace? Los servos enemigos cuestan uno más. Eso no me gusta. Te voy a tener que matar. Y ahora te pego acá. Esta no tiene sentido que la juegue. Igual podría dar la vuelta. Pero bueno. Senuelo. Dice. Destruye una mutación enemiga boca abajo. Está bien. Si quiere la pongo después. Pongo esta para que me las destruyas. Te mato. Porque te debería sacar cuatro. Toma te mato. Me destruye la mutación boca abajo. Y ahora puedo poner esta libremente. Sin que me haga nada. Y esta era la de alimento máximo. Cuando es atacado. Y tengo algún. Mínimo un ciervo. Igual no voy a poder ser atacado. Porque tengo demasiados de estos bichos. Este. Tiene revancha. Tiene revancha. Y. Este puede pegar ahora. Porque este no me puede matar. Y le voy a seguir pegando un ratito más. Y tenemos más. 10 de diferencia. Y no tanto como antes. Revancha. Roba. Uh. Eso dolió. ¿Eh? El patito puede pegarle una flor de trompada a este. Y todavía no convertirlo en mega. Ya se acerca más a mí. Este tiene. Este. Revancha. Este tiene letalidad. Pero no me gustaría comerme cinco. Esto está bastante bueno. Y ya el próximo creo que podríamos usar alguno de estos. Pero este está el patito que come mucho. Este hace cinco de daño. Pero se lo iría a hacer a un paladín. Ya fue. Uh. Le puso bigotes. Le puso bigotes. Claramente. Lo convirtió en paladín. Pero va a tener que atacar con este o no. Ah. Me juega. Me juega paladines. Mirá. Me juega la de los paladines. Bueno. Ahora sí te puedo reventar. Porque igual tengo un paladín con esto. Este 1-4. Mucho no me interesa. Pero vos. Puede ser que te mate. Este despliega. Intercambia el ataque. Eso me interesa. Porque ahora te saco los cinco de vos. Tenés dos nada más. Eso hace de que yo ahora te puedo matar libremente con este. Y me como solo dos de daño. Y después me curo. Estos que hacen. ¿Cuál es su gracia? Hambriento. Por dos de alimento. Eso se los voy a dejar. No tengo ningún problema. A este lo voy a matar. Porque tengo el venenito. Sacó el 4-1 de acá. No tengo mayor problema. Ahora ya no tiene paladines. Entonces puedo pegarte con este. Y te pego con este. Y te convierto en mega. Eso puede ser un problema. Que no quiero resolver ahora. Así que no te voy a convertir en mega. Este los va convirtiendo en paladines. ¿Te mato? ¿Esto qué hace? ¿A quién? Al desplegar. Si tu enemigo tiene una mutación. Con la carga de data. Hacia abajo. Ganas más dos más dos. Y ganó más dos más dos. Porque tenía esto. Si doy vuelta una mutación. Cuando revelas una mutación boca abajo. Le das un cierre enemigo. Menos dos de ataque. Esto si lo quiero. Y la próximo turno. Voy a dar vuelta a esto. No. Lo puedo llegar a dar vuelta ahora. Si sobrevivo. ¿No? Tu ciervo gana más tres de ataque. Cuando tu ciervo destruye un ciervo enemigo. Y sobrevive. Por ejemplo. Esto podría ser. No. Se muere. Son cinco. Perdón. Bueno. Te voy a pegar acá. O te puedo pegar acá. Total. Este que haga cinco daños. No me importa. Me convertiría en mega después. Te voy a pegar. Ocho. No. Te voy a pegar. Primero yo te convierto en mega. Este va a ganar carga. ¿Eh? Te voy a pegar. Ocho acá. Y te voy a pegar cinco acá. Te dejé a dos de vida. Termino. A ver qué pasa ahora. Me curo. Lo de la cura es muy roto también. Me deja veintiuno. Gano más uno más de alimento. Este di vuelta la mutación. Entonces le pongo menos dos de ataque a este. Ahora puedo hacer tres nada más. Y no me mató a este. Espectacular. Este gana también el más tres de ataque. Y este vuelve a poner un menos dos al ciervo que está ahí. Que todavía no pegó y ni va a pegar tampoco. Lo único que lo convierte en paladín. Este tiene revancha. Pero ya le voy a ganar. Porque voy a destruir a este por ejemplo. Y le voy a pegar con once. Y lo dejaré en menos diez. Una vez más. Has caído mis garras pequeña ratita. No. Esto no puede ser. Oh. Puede ser. Es tiempo de que te vayas. Ok. Y ahora se toma el palo de vuelta. La rata esta traicionera que se va. ¿Ves? El bien siempre gana. Oh. No lo sé. Creo que mi futuro está bien. Está viendo muy brillante. Se fue al pasado. Y ahora cada vez más. ¿Qué? ¿Qué onda? Vamos al futuro ahora. Y nosotros nos vamos también. Que estamos linkeados a él. Y lo vamos a seguir todo el tiempo. Cada vez que escape. Nos fuimos a un futuro devastador. Miren las ruedas. Sí. Ahí está. Con los lentes. Dos mil dos diecisiete. Debe ser el año. ¿No? Claramente. Year dice. Dos mil dos diecisiete. Uf. ¿Dónde estamos ahora? Eh. Duesdale. Más del doscientos años en el futuro. Se ve casi lo mismo. Recorte de fondos. ¿Me estás diciendo que es la escuela primaria de Duesdale y se pone peor? Eh. ¿Qué puedes esperar de un lamentable humano podrido? Oye. Yo solo puedo hablar así acerca de los humanos. Oye. Eso es todo. Te voy a regresar a donde viniste. Yo no estaría tan seguro. El tiempo no está de tu lado. Soy el futuro de la tierra, Jess. Tú no puedes vencerme. No necesito de un sombrero puntiagudo para vencerme. Ok. Vamos a empezar de vuelta. Estamos muy bien. Estamos sólidos. Si hay que ganarle ocho veces, le vamos a ganar ocho veces. Esto es todo. El fin de la línea. No estoy bobeando más. Entonces nosotros tampoco. Muy bien, bruto. Cara de rata perdedora. Dale. ¿Y esto? ¿No puedo usar estas posiciones? Dale. ¿En serio? Tu oponente no puede jugar más de dos ciervos. Tu oponente no puede jugar más de dos ciervos. Tus ciervos tienen carga cuando se convierten en mega. Hijo de su madre. Oh. Esto sí que se puso difícil ahora. Y no me salieron. Este salió con emboscada. Lo quiero. Bueno. Te lo juego porque puedo. Que se yo. No, me limitó a dos ciervos. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Y estoy pensando que ahora no puedo matar a esto. Porque se va a curar todo el tiempo. No sé si fue una idea ir pegándole a uno, ¿no? A este sí. Pero podría poner este que es paladín también. Bueno, este está bien. Ahora me lo puede matar a este. Ah, no. Se cura. Se cura. No me sale ninguna mutación, además. Esto me va a hacer daño a mí, ¿no? Y desplego una copia del ciervo. Y me hace daño a mí. Este se moriría. Y yo podría poner otro acá. En este lugar. Me como daño de vuelta. Pero bueno, es lo que hay. Ok, yo tendría que jugar una carta acá. Este de carga no. Este escondido el galco. Podría funcionar porque además se cura después. Pero este tiene emboscada. Paladín con emboscada, además. Este sí lo podría suicidar con este. Y ahora poner, por ejemplo, un bulldog brutánico. El bulldog brutánico tiene paladín. Y tu ataque siempre es igual a su salud. O sea, es un 8-8 de repente. Y ahora puedo poner este que encima tiene emboscada. Y yo no le voy a pegar. Quiero preservar mi vida por lo menos un tiempo más. Saca dos piscic. Este tiene emboscada, así que vamos a pegar acá. Este es uno y después se va a curar. Y tengo que matarle al otro piscic porque si no somos pollo. Ojo que igual me lo puede matar al bulldog brutánico. Y tengo 7 ya acá de alimento. En cuanto salga el hooker, veo de matarme a uno. Enjambre tiene nubo. Podría matar a este. Para que no tengan enjambre. Y este me volvería 3 de daño y me mataría. No está bueno, pero mientras quiero seguirle pegando a este. Ya tengo 10 de diferencia nada más. Me sirve tener un paladín. Estos se mueren, ok. Este está escondido y tiene energizante. Ok, uno más con enjambre. Este es el que lo despliego con 5 alimentos y tiene el doble de ataque. Eso lo podría hacer. ¿Hay paladín? ¿No hay paladín? Necesitaría... Ah, este sí es paladín, ok. O sea, puedo jugar esto. Y ahora sí puedo jugar este con carga. Podría pegarle 10. Acá comerme 3 de daño. No sé si me gusta mucho. Pero lo que pasa es que este tiene... Despliega un ciervo 1-1. Ya está, ese ya cumplió su misión. Pegamos acá. Y ahora estamos 22-20 y tenemos más vida que él. Eso ya es importante. Uy, está desplegando un montón de ciervos. Está jugando todo el enjambre que puede. Uy, no se murió encima. Tengo un 4-1. Lo que no tiene es paladines. Y sigo teniendo un 10-2. Esto lo tengo que usar sí o sí. Lo convertí en mega. Esto va a ser un problema. Lo puede clonar. Uf, por favor. Ok, yo tengo 10. O sea que acá puedo jugar varias cosas. Incluso al comenzar tu turno, si tienes menos que tu ciervo... Esto ya lo podrás jugar porque voy a tener menos. Ahí sí me sirvió esta carta un montón. Y tiene 9. Entonces yo si tengo alguna con carga... Escondido. Desplegar los ciervos del enemigo. Pierden letal, emboscada y escondido. Todos los ciervos enemigos. Uy, el galco está rotísimo. Está tan roto a punto de... Acá me pueden dañar mucho. No. Este ya jugó, ¿no? Sí. Entonces yo lo que tendría que jugar... En realidad es un paladín para salvarme. Pero primero tengo que cargarme a uno. O puedo pegarle a este también y dejarlo a 5. Y después jugar un galco que todos pierdan el enjambre. Van a hacer mucho menos daño. Dale. Le pego. Muere. Saco un galco. El galco me puede hacer la diferencia acá porque todos pierden el enjambre. Aunque siguen teniendo el daño fuerte. Y ahora me pueden pegar 6, 9, 12, 16, 18, me pueden pegar 20. O sea que no me voy a morir acá. O no, o sí, o sí, o sí. Vienen todos a pegarme a mí, ¿eh? Puedo quedar... Ojo, ahora voy a hacer este. Pero no puedo sacar un bicho. Porque no puedo tener más bichos. Y como predije, todavía me salgo, ¿no? Sí o no. Ay, me sacó uno con enjambre y carga. Uno. ¿Y este tiene carga también? No, la bronca que tengo. Sacan todos con carga. Mirá cómo me ganó a 3 de vida. No, no quiero omitir. Por supuesto que no quiero omitir. Quiero ganarte como corresponde. Ahora me hace esto. Pero supongo que se va a guardar ahora acá, ¿no? Eh, reintentar. Bien. Dale. Empecemos la batalla. Uy, la bronca que tengo. Ojo que casi lo tenemos esto. Eso es todo. El fin de la línea. No estoy bobeando más. Entonces, nosotros tampoco. Muy bien, bruto. Cara de rata perdedora. Sí, esto lo quiero. Esto lo quiero. Y después pongo a este que no me importa porque igual no puedo poner más cosas. Así que ahí sí conviene poner un patito cortés. Y yo no me voy a pegar mano a mano con este. Que le pegue a mi bicho y listo. Es el momento de ponerme. Este lo que hacía es desplegar e intercambiaba la vida. Es muy bueno el galco antes. Lástima que no le pude ganar. Qué lástima. Bueno, este se debería curar ahora el próximo turno. Así que vamos a terminar el turno. No me quiero pegar. Quiero tener los 30 de vida. Este sigue generando un montón de mutaciones. No me gusta nada. Vamos a pegarle con el patito. Que saca 8 desde temprano. Y le voy a pegar una vez más con este. Nos vamos a curar los 2. Este se va a 5. Este se va a 3. Tiene que pegar al paladín sí o sí. Mientras no saque bichos. Yo le voy a seguir haciendo la diferencia. Yo le voy a seguir haciendo la diferencia sin sacarme de vida a mí. Porque para eso tengo el paladín. Ok, ya empiezo a sacar los piskik. Ahí va. Ya va a cambiar la cosa. Ahora sí, por ejemplo, voy a querer pegarle a sus piskiks. A uno de acá. A otro de acá. No. Y le voy a pegar 8 acá. Sigue sacando piskiks. Pero párenlo un poco. Este tu siervo gana 3 de ataque si sobrevive. Esto podría usarlo para matar uno de estos y tener más ataque todavía. No me di cuenta antes. Que tenía una mutación que podía poner. Pues las mutaciones sí las podés poner. Ok, se fue con este. Eso del ataque. Está bien, mejor. Más ataque para este. Sus piskiks siguen muriendo. Bueno, se comió 4 de ataque. Ya se convierte en mega. Ahora van a tener carga todos los bichos. Ah, me lo duplica. Dale, en serio lo podés duplicar. A la bronca que tengo. Bueno, saco un paladín. Sí o sí. Necesito un paladín. Sí o sí. Sí o sí. Tengo un paladín o podría sacar este y tener letalidad también. No me queda otra que hacer esto, ¿no? Ahí está. Quedó la mutación cuando sacaba una carta de 5 o más. Que no lo puedo hacer todavía porque tengo 4 alimentos. Puedo sacar un escondido y después pegarle gratuitamente casi con 5. Este, el que intercambiaba. Este era un pala. Este era el de letalidad. Ojo que si me pegan uno con letalidad este sería bastante potable. Y no me quiero comer daño. Me hacen 4. Me dejan ya punto caramelo. Estos dos se bloquean. Ok, tengo uno con letalidad. Puedo matarte a este. No, porque me mata a este primero porque tienen carga. Todos los bichos de miércoles tienen carga. Ojo que el mío va a ser paladín, ¿eh? Así que este que va a tener carga se va a tener que matar con el paladín. Pero no se matan porque tienen suficiente vida. Tengo un ucar que va a ser 6-8. Tengo este que va a ser paladín. Eso es importante. Y encima lo desplegué con los 5 de alimento. Ay, no convenía desplegar a ese. Qué bronca. Este y este no convenía desplegarlo ahí. Ok, saco este que se ha escondido. Y no me pego. Listo. Ahora a este le va a tener que pegar sí o sí a ese. Viene con carga. Le va a tener que pegar a ese. Y se quedó sin alimento ya. Me pega dos a mí. Yo con este mato a este. El luker puede ser mi carta ganadora. Porque ahora saldría 6-9. Es el momento de ponerlo. Tengo uno con paladín. Necesito un paladín. Bueno, sacamos este que tiene mutar. Eso le va a doler un montón. Y le voy a sacar al luker que le va a... Ay, lo saqué al revés. Lo saqué al revés. Lo podés creer. Ah, la bronca que tengo. Igual me pegó a este. Así que sacó 5. Tiene 7 y ahora ya está. Te gané. Toma, no. Tiene un paladín. Igual tengo este con 6 de daño. Te gané igual. Aunque me haya equivocado. Bien. El luker. El luker define el partido. Espera, no. Debo detener a los humanos. No puedes regresar donde mi líder como un fracasado. Parece que descubrimos que te hace tic-toc. Disfruta diciéndole a tu líder que fuiste derrotado por una pequeña blup. Yes, gana. Yes, gana. Y dice... Uf, 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 uf. Ah, estás exhausto. No voy a dejar que uses tus poderes para escapar. Eso significa que yo gané. Ja, 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 ja. ¿Por qué te estás riendo? Me puedes haber vencido, pero tu pequeño control del tiempo no es suficiente para regresarte a tu realidad. ¿Qué? Disfruta estar atrapada en este loop temporal para siempre. Jo, 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 jo. Eso es todo. ¿Estoy atrapada aquí para siempre? No lo creo. Eh, eh, eh. Bloop, estás aquí y eres increíble. Bloop, como una enana como tú está aquí. Yes me volvió tan poderosa que me puede materializar aquí yo misma. Ahora voy a combinar el poder de Toc, mi poder cósmico y la energía de tu control de tiempo para regresarte a casa. Guau, eso es totalmente loco. Guau. Puedo detenerte a Toc aquí, pero no por mucho tiempo. Apúrate, Jess. No has visto lo último de mi Jess Carter. Mi tiempo vendrá, dice. Oh. Tu tiempo acabó, Toc. Lo detiene y dice. Oye, creo que esto realmente está funcionando. Jess, hay algo que no te dije que se va a morir, seguro. Esto va a regresarme al mundo de Power Pets con Toc. Ah, ok. Bloop. No. Está bien, me alegro de habernos encontrado y pasar tiempo juntas. Además, soy tan increíble que ahora no me importa regresar. Me diste la oportunidad que nadie más me dio. Eres totalmente Mega Jess. Nunca olvides eso. Bien, Bloop. Eres la campeona más Mega de todo el mundo de Power Pets. Literal. Posta, que es un tremendo campeón. Obviamente en el anterior había sentido armar varios mazos distintos porque cada campeón tenía su facción y podía jugar las cartas de esa facción. Pero bueno, adiós Bloop. Y con esta lo que tiene es que puede jugar todas las cartas. Y eso ya de movida está roto. Y además de que va evolucionando, evoluciona. Y además puede jugar cartas de cualquier facción. ¿Qué es todo aquí este alboroto? Dice Jardín 2000. La directora Jardín 2000 es una cabeza. Sí. Podría jurar que escuché algo. Bien, gracioso. Me estoy volviendo muy vieja para esto. Ya me tiene como 400 años la directora Jardín. Es la Jardín 2000. Ahora llegamos a nuestro tiempo realmente. Nos retrotraemos a la final de la primera serie. Dice, estoy en el cobertizo. Acá donde nos había interceptado Tok. O sí, ahora recuerdo, vencí a Precious. Sí, habíamos vencido a Precious. Oye, estoy volviéndome en modo Wolfgang y voy a destruirte de la única forma que yo se coma. Al Super Power Pets. Eh, ganamos. Damas y caballeros, una nueva serie terminada. Hemos completado todo lo que existe hasta el momento de Cardpocalypse. Pero para mí, esto no termina. ¿Quién te dice que más adelante pueda llegar a salir otro DLC? Y si llegara a salir, lo vamos a recontra jugar también. Nos hemos jugado... Es más, todavía puede seguir apareciendo el Cardpocalypse. Podemos jugar su modo infinito, su modo Rock-like. Este, que me daría muchas ganas de jugarlo. Hemos ganado al Cardpocalypse. Y entiendo que hasta acá nos dijeron, thanks for playing. Así que nos dan el olivo. A ver si hay algo más. Ojo que hay algo más, eh. Dicen, modo patio de juegos desbloqueado. Has finalizado la historia y ahora tienes acceso al modo de patio de juegos. Aquí puedes ver tu colección de cartas y volver a intentar desafíos que aún no has superado. También tienes mega desafíos desbloqueados. Una versión más difícil de cada desafío para que los domines. Puedes superarlos a todos. Mira, tenemos desafíos acá. ¿Seguimos en el colegio? Sí. No hay desafíos acá. Solamente estamos en el patio y tenemos para jugar con Travis, Heater y Nicky. Y podemos jugar con nuestro super mega power mazo, ¿no? ¿El mismo con el que terminamos ahora? Sí, con Bloop, claramente. Con nuestra campeona Bloop. Se puede llegar a jugar esto. Podemos llegar a jugar este modo patio. Podemos llegar a jugar el otro modo, el Wantlet. Que me parece mucho más interesante porque está mucho más orientado al modo Rocklight. O podemos esperar también a que salga un próximo DLC. Hemos completado todo lo que existe de momento del Carpocalypse. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima.